La Palabra de Dios La Palabra de Dios Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndose irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo volverá como ustedes le han visto marcharse. Queridos hermanos, hoy en esta gran solemnidad, Jesús ojombogea lleva, en primer lugar, nos vuelve a dejar este mandamiento tan importante. Pero el Señor entonces les dice, Les va a venir el Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Nos centramos en la comunidad queridos hermanos, estamos comenzando la tercera etapa de la vida cristiana. Un Dios creador, un Dios redentor y ahora, un Dios que nos da la fuerza necesaria por medio de su Espíritu Santo para santificar el mundo. Y por eso Jesús sube al cielo, desaparece, pero quedamos nosotros. Y por eso nos dice estos dos hombres vestidos de blanco, ¿qué están haciendo ustedes mirando al cielo? Es el tiempo de ustedes, este es el tiempo de la fuerza del Espíritu Santo que viene a nuestra comunidad y nos entusiasma, queridos amigos, para que nosotros vivamos y hagamos lo que Dios quiere en nuestra comunidad, así como Jesús nos ha enseñado. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.